Luego de concluir con la liberación de las crías de tilapia, el ecólogo marino Oliver Sosa Benítez, director de la empresa Nautilo Aquacultura, señaló que durante un periodo de tiempo de cuatro meses aproximadamente se tendrá que implementar una veda total para que la especie alcance su talla y peso exacto. Señaló que esta misma especie ha sido liberada en otros cuerpos lagunares donde desafortunadamente las crías ya no están naciendo debido a que la calidad ha bajado considerablemente y hoy se deben de tomar en cuenta no solamente este tipo de especies sino también otras como robalo, pargo e incluso camarón. Reconoció que prácticamente todos los cuerpos lagunares de esta región deben repoblarse ya que las especies endémicas no están produciendo suficientes crías y más que nunca se debe de tomar en cuenta la tecnología porque todas las especies están mejoradas genéticamente. Se están haciendo entregas de 31.500 crías de tilapia mejoradas genéticamente. Esta es una variedad que se trae desde el río Nilo. Esta es una variedad nilótica. Esta es la especie pura. La idea de traer esta especie es para que se recombine genéticamente con la que ya tiene la laguna porque esta que tiene la laguna está muy degenerada, ya no crece, ya los juveniles, las hembras paren muy pequeñas y ya los pescadores no pueden sacar tilapias de una talla mayor, ya cada vez se reduce más el tamaño y la idea de esto es mejorar la genética para que vuelva nuevamente a producir en mayor cantidad y mayor calidad. Esta tilapia como es una variedad modificada de una tecnología que se llama GIF que viene de Israel, crece en cuatro meses. En cuatro meses alcanza la talla comercial de 450 gramos a medio kilo. De hecho, esta especie se trajo a México en los años 1950 por el entonces presidente de la república, no recuerdo ahorita el nombre. Y se trató de un programa de mejoría para apoyo a las comunidades costeras, a personas que tienen pocos recursos. Y este pez representa un alimento de muy buena calidad, que es muy resistente y que no tiene muchos requerimientos en cuanto al cuidado, a la alimentación. Se da de forma natural. Sin embargo, no deja de ser una especie de fuera de México. De hecho, ahora en este tiempo se considera una especie invasora, que ha desplazado a otras especies que tienen más valor comercial, como es el robalo, el par o el camarón. Sin embargo, ahorita es lo que pescan nuestras comunidades, lo que pescan nuestros pescadores. Es un programa que se está implementando de reconversión ecológica, pero vamos a seguirlos apoyando para que mejoren su condición de vida, para que obtengan más pesca y por ende más economía. Yo soy guerrerense, soy de Acapulco, de Juárez, de nacimiento. Tengo un programa de mejoramiento genético que se llama de reconversión ecológica, de todas las lagunas, de todos los ríos. Y en este programa, primeramente Dios llegue a un gobernador que le interese. Vamos a volver otra vez a restablecer la ecología, volver otra vez a restablecer las especies que antes habitaban aquí y que han sido desplazadas y que tienen mucho más valor comercial para las comunidades y un mejor equilibrio para las lagunas costeras. Una hembra adulta de esta tilapia produce entre mil y dos mil crías. Una hembra adulta es aproximadamente entre ochocientos y un kilogramos. Entonces produce mucha cantidad. Aquí lo importante es que va a mejorar la genética de la tilapia que ya tiene la laguna de aguas blancas. El pez diablo es otra especie de invasora también, que esa se cultivó y que llegó por cuestiones de ornato. Es un pez que se utiliza en las peceras y que alguien ya no lo pudo tener en la pecera porque le creció demasiado y dice yo no lo voy a matar, lo voy a echar a la laguna. Y en la laguna es un pez muy difícil de erradicar. Es un problema que tienen la mayoría de las cuencas hídricas lagunares en Michoacán, en Guerrero, en Oaxaca, se está extendiendo. Es un problema que probablemente en un programa estratégico nuevo a desarrollar trataremos de ver cómo se aprovecha, tal vez para hacer harina, para hacer alimentos balanceados, para cerdos, para ganado, vacuno, etc. El reconocido ecólogo marino sostuvo que es importante tomar en cuenta que hoy este tipo de cuerpos lagunares, por el cambio climático u otras condiciones, poco a poco han visto desmejorada su producción. Qué mejor que hoy en la liberación de esta gran cantidad de crías de tilapia, se debe de cuidar bastante bien para que la propia laguna sea autosustentable. Con imágenes de Servando Mejín, informó para Canal 6, Guillermo Hernández. CN6 Noticias De lunes a viernes, 8 de la noche.